hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo desde el estudio número uno del jardín del bonsai de antonio ruiz un poquito más lejos la cámara un árbol un poco poco ya grandecito este se ha hecho se ha hecho grande y bueno vamos a actualizarlo y vamos a pinzarlo también todo porque hay que ver lo bonito que se ha puesto este árbol precioso es un árbol por accidente no no ha sido un árbol que yo haya querido hacerlo bueno he querido hacerlo después de de producirse por voluntad de del olmo este ya tiene varios vídeos también que es el casto y el olmo el casto y el olmo el casto y el olmo viven juntos o sobreviven juntos es de lo que un casto que es que no quiere agua ninguna de ninguna clase que el casto no hay que regarlo pues está junto con el olmo se riega igual que se riega el olmo tiene un buen trenaje claro y el casto están los dos compitiendo a ver quién se hace más grande de los dos yo estoy permitiendo dejando que sea el olmo el que domine porque en principio era el casto porque esto era un casto estaba en otra maceta le puse algo digo el casto está muy bonito en una en una en una cazuela de barro le hice abajo un pie parece igual que una copa le puse un pie de un tiesto de un cacharro pegado con un buen drenaje hecho para que la cazuela por debajo es redonda dice bueno no se mantiene de pie se dobla para y le hizo un buen pies y ahora un cacharro pues que me encanta muy bonito para el casto porque el casto en cazuela es muy bonito se suele poner y bueno ya la he contado la historia está muchas veces antes ya de este árbol y algo resulta que yo tenía el casto lo tenía en otra maceta y cogí de crucé la calle en el ormo grande que hay en la calle una de las ramitas que te cuelgan el corte una ramita para ponerle para ponerle un tutor al casto con una varita era como un lápiz un poquito más que un lápiz ahora ya ha engrosado mucho que quizás era con un dedo no que va mucho más más fino que un dedo porque el casto era más pequeño era pequeño también todavía pues que hice que corte la ramita le hice un pincel para acabarlo clave la ramita pelada en una vara para como tutor lo clave lo até al casto para que el casto no se cayera porque tenía mucha copa y el casto se volcaba para que no se volcara pues le puse le puse un tutor y el tutor que ocurre porque al coger la ramita verde del ormo al poco tiempo de estar clavado como tutor sujetando el casto empezó a brotar empezó a brotar digo pues pues vamos a dejarlo vamos a hacer un el casto y el ormo junto a los dos a ver qué ocurre bueno esto no es tampoco que quisiera hacerlo de si voy a tener un casto juntos y no simplemente ocurrió así y digo pues lo voy a dejar lo voy a dejar y mire cómo está después de tres o cuatro años ya o quizás más quizás 5 ya digo que en una estaquilla muy fina muy fina un palo era una barretta ya lo he dicho un tutor para sujetar el casto muy fino muy pequeño y largo atado y bueno ahí está el árbol ahí está el ormo y ahora que es un ormo ahora se hace un ormo muy bonito y tiene el casto introducido dentro del ormo los dos están viviendo juntos el casto intenta salir para afuera buscando la luz y el ormo sigue también para arriba buscando la luz también y vamos a voy a probarlo se ha brotado un poquito para hacia allá con el el peso está tirando un poquito pero bueno como aquí está esta revista es más baja que en vez de alambrarla bueno ya ramificará otra vez sino que la vamos a cortar la podemos alambrar y levantarla para arriba tendríamos mucha más maza aquí verde pero pero no voy a depuntar y lo voy a llevar todo con la boda voy a controlarlo ya con la boda no voy a alambrar ahora mismo y no está la bonita que va hacia abajo vamos a despuntar boda verde actualización el casto y el ormo el casto y el ormo sobreviven juntos un poquito más complicado yo pensaba que iba a ser más complicado porque como sabéis pues el casto casi casi no hay que regarlo hay que regarlo muy poco y yo digo bueno cuando cuando tenga que regarlo el ormo casi casi a diario o cada dos días digo el casto no lo va a permitir y se nos va a secar el casto pues no ahí está que se mantiene igual se mantiene igual cada vez más grande es decir que al casto también le gusta el agua otra cosa es que no la tenga otra cosa es que cuando no la tiene sobrevive también igual porque mantiene la reserva en la planta grasa que mantiene reserva de agua en el tronco y bueno el agua puede sobrevivir sin agua pues mucho tiempo pero si se la ponemos el agua se riega también lo agradece y crece mucho crece mucho pero claro hay que tener un buen drenaje tiene que tener un buen drenaje no se puede encharcar porque se de encharcar pues corremos el riesgo de perder el casto y no es que yo quiera perderlo pues no quiero perderlo quiero mantenerlo ya que ha sido un árbol por casualidad un bonsai que se ha hecho por casualidad no esto no es ningún ningún proyecto ningún estilo que yo haya dicho voy a hacer esto sino que me ha aprovechado me ha aprovechado de él yo yo personalmente pero está precioso el verde que tiene la brotación tan bonita este año ha brotado mucho todavía está un poquito más parado pero esta rama dice yo que al final se la voy de quitar entera bueno por aquí porque en realidad es que ya no se ve el casto ya resulta que es el casto y yo lo amo y algunos están diciendo ¿dónde está el casto? ¿dónde está el casto? el hormo lo veo pero el casto ¿dónde está? pues está ahí metido ahí dentro voy a tomar un poquito la alga va quitando la alga va quitando ¿dónde está la parte baja o la parte alta? no, se lo mueve ahí despunte poda verde una nueva brotación que ha pegado exagerada como se ha puesto ya digo que ha llegado a tapar a tapar el casto aquí voy a quitarlo un poquito más por encima para que le deje para que deje respirar el casto que hay algunos agujeros hacen que respire el casto también así y y y y i A veces sin querer, sin querer, pues conseguimos árboles que son muy, 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 son árboles peculiares, diría yo. A ver, una seguridad entera. De esa forma esto es un árbol por casualidad, o bonsai por casualidad, pero si queremos hacerlo, pues claro, podemos hacerlo. Vamos a ver qué amarilla, está de abajo. Voy a bajarle un poquito. Esta le voy a quitar también. Voy a reducir un poquito más. Mientras más acortemos las ramas, más fuerte es la rotación. Esta le voy a quitar, esta que va para que también, así, más o menos. Bueno, esto parece que son vídeos más aburridos. Pero, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estos son más grandes. Voy a quitar. A ver, esta que cae de pastilla, te vas a robar, vamos a quitar esta entera también. A ver, por aquí. Entera. ¡Va! ¡Va! Y ya está. Esta parte de aquí es cenota, hay que ver que ha estuvié en la parte que ha estado dentro, en el interior. Lleva ya mucho tiempo metido ahí dentro, sin darle la vuelta. Y ve lo ve, como está más desnuda esta parte de aquí. Ahora le daremos la vuelta y pondremos esta parte fuera. Como digo siempre, hay que girar los árboles. Hay que girar los árboles porque si no se nos van hacia un lado y empieza a crecer muy fuerte. Sobre una parte muy fuerte y la otra se queda, se queda detrás. Esta rovita la tengo aquí metida. Podría sacarla por otra parte y ponerla aquí en medio. A ver, que CGB, el espacio, al mismo tiempo, se mantenga en el centro. Aquí es muy bien, así mejor. ¿Ves? No hay calambra, ¿verdad? Simplemente con un cambio que está metida aquí. Pues la hemos metido en el centro y ha cubierto ya más el espacio este de aquí, que estaba ya vacío. Poda verde, despunte. Que me encanta, cada día le gusta más este árbol. Supongo que llegará un día que habrá que dejar uno de los dos o separarlos, digo yo. De momento no se van a separar. Van a seguir viviendo juntos. Y supongo que mucho tiempo. El olmo está creciendo cada vez más, cada vez más. Pero el castu también, no se queda detrás, ¿eh? El castu no se queda detrás. El castu no se queda detrás. Gracias por ver el video 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 A ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que... Así que... Así que... Así que... 31 ya, gracias por ver mi vídeo, suscribiros sin miedo, un saludo y hasta mañana, muchas gracias.